En este vídeo te voy a mostrar los mejores 7 servidores para Minecraft Java y Bedrock 1.19 Y vamos a empezar ya, pero antes me harías muy feliz si dejas un comentario que diga ¡Guarden! Vamos a comenzar este top con Minelandia, un servidor 100% survival con mecánicas muy avanzadas y divertidas y que es para Minecraft Bedrock y Java Premium. Este servidor cuenta con un espacioso lobby que es como una aldea donde hay muchos wars de tiendas y donde podremos comprar y vender objetos. También tendremos zonas de farmeo que como te decía tendrán dinámicas originales donde podremos conseguir ítems sin salir del lobby, haciendo que esta aldea sea un lugar ideal para relacionarse con todo tipo de jugadores y hacer nuevas amistades. Por cierto Wizard, saludos a YouTube. Saludos. Grande, grande. Una de las cosas más sorprendentes de este survival es que también tendremos acceso a un mapa interactivo donde podremos ver cómo es el mundo y así saber en todo momento hacia dónde podemos dirigirnos para encontrar un bioma en concreto o la casa de algún amigo. Este es un servidor al que puedes acceder desde la 1.19 y que poco a poco irá ingresando más contenido de esta nueva versión, ya que aún es pronto y como siempre al principio las nuevas versiones de Minecraft son un poco inestables. De todas maneras habrá eventos donde podremos conseguir material de esta update y por supuesto eventos de Warden y tradeos con ítems de la 1.19. En definitiva Minelandia es un server al que le tengo mucha confianza, mucho cariño y sé de buena mano que integrarán muy bien cada cosita de esta nueva versión. Y es que se trata de un servidor muy potente precisamente para optimizar al máximo de lo posible los problemas que generan las nuevas versiones de Minecraft. Así que si quieres un server con una proyección de futuro ambiciosa y que cuida todos los detalles Minelandia es el mejor sitio donde empezar tu aventura. El siguiente server que vamos a visitar es Deathzone. ¡Wiii! Un servidor conocido por la comunidad como uno de los que mejor conexión tiene y al que también podemos acceder desde la 1.19 y además es para Minecraft Bedrock y Java Premium y no Premium. Actualmente Deathzone cuenta con cuatro modalidades. Un fantástico survival OP, una modalidad de factions, un skyblock y la modalidad más popular del servidor que es un prisión OP. Y es la más popular porque es muy fácil de jugar y cuenta con mogollón de minas y tiendas para chetarse y poder salir de la prisión. Y que si te gusta esta modalidad te la recomiendo mucho porque siempre hay mucha gente jugando y se hace muy divertida. La segunda modalidad más popular de este server es su survival OP. Un survival en constante cambio y evolución que cuenta con todo lo que los usuarios podemos necesitar para poder avanzar en el juego. Tiendas de tradeos, minas, un coliseo y hasta bancos donde poder guardar nuestro dinero. Además de una zona de eventos donde podrás conseguir premios increíbles. Y también contaremos con un survival full 1.19 que actualmente está en desarrollo. Ya que como te decía antes aún no están disponibles todos los plugins que necesitaríamos para que el survival no sea un anárquico. A mí por suerte me han dado acceso a este survival de forma anticipada para que veas un poco que sí que te encontrarás ranas y manglares. Y el guarden pues aún no lo he buscado porque las Ancient City estas son muy difíciles de encontrar. Pero vamos, que vayas guardando ya la IP y el puerto de Death Zone porque en cuanto puedan garantizar una jugabilidad óptima en esta versión para todos los jugadores abrirán su survival 1.19 y se montará una buena fiesta con granjas de ranas por todas partes. Entramos en el top 5 con Astraly. Un server que amo porque aquí estoy haciendo mi serie con subs y también hago eventos y retos en directo. Yo lo dejo caer así de gratis. Y es un server al que también podremos entrar por supuesto en la 1.19 y podemos hacerlo tanto desde Minecraft Java Premium y no Premium como desde Bedrock. Y actualmente este server cuenta con una modalidad de survival PvP que resulta muy interesante porque es casi como un anárquico, solo que obviamente no puedes usar hacks, pero es un lugar ideal para tryhards y gente que disfruta en survivals peligrosos pero legales. Y por supuesto la modalidad estrella que es un survival custom OP que es maravilloso porque no solo cuenta con tiendas y cosas básicas de un survival custom, sino que también tiene misiones por todo el mapa, minijuegos, una sala de eventos, bosses y un mapa de aventura RPG gigante donde podremos conseguir objetos únicos y entrar en dungeons peligrosos para luchar contra mobs customs, ay 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 que me matan y voces mamadísimos, ay que me matan de verdad en serio, uff, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Al igual que ocurría con el server anterior, aún no contamos con una modalidad 100% 1.19, pero sé que en cuanto podamos tener protecciones y un survival seguro en esa versión abrirán esta modalidad para que todos los jugadores podamos entrar y liarnos a madrazos contra el guarden. Y es que Astraly es un servidor con un equipo y una organización envidiables, que cuidan mucho a su comunidad y tratan siempre de darnos lo mejor, así que ya se puede entrar a jugar en la 1.19 y muy pronto se abrirá un nuevo survival 100% enfocado a esta versión. Así que si quieres unirte a un server donde yo mismo soy partner y disfrutar de contenido de calidad y mogollón de cosas originales como un estadio de fútbol, ven a Astraly y prepárate para pasar muchas horas aquí. En cuarta posición tenemos el excepcional servidor de Supercraft y este servidor siempre es de los primeros en actualizarse para dar acceso a los usuarios en la última versión de Minecraft y para esta 1.19 no iba a ser menos. Supercraft es un servidor tanto para Java como para Bedrock Premium y no Premium y que cuenta con ni más ni menos que 15 modalidades distintas, donde principalmente destacan sus distintos survivals, especialmente su Survival 1, pero donde también son muy populares modalidades PvP como Practice, Sky PvP o su Skywars, que por cierto en Supercraft yo vengo a jugar Skywars con subs en directo. Bueno, la cuestión es que además de todas estas modalidades de distintos survivals PvP y minijuegos también hay una modalidad de survival clásico que es una modalidad donde se juega siempre en la última versión del juego y actualmente esta modalidad aún está en la 1.18 porque como te decía en la 1.19 aún faltan plugins y este servidor siempre se ha caracterizado por dar a sus usuarios lo mejor de lo mejor. Así que muy prontito aquí en Supercraft tendremos un nuevo NPC que nos llevará a un mundo de Minecraft en la 1.19 para que podamos entrar con amigos y tratar de derrotar al todopoderoso Warden. Y llegamos al top 3 y con ello una lista de servidores que ya cuentan con una modalidad de survival 1.19 jugable aunque no sea definitiva por la falta de plugins y addons obviamente. Y en el puesto número 3 tenemos a S.Rolemine y este es un server para jugadores que os gustan lo clásico de Minecraft pero también disfrutáis de todo lo nuevo que llega al juego. Y te digo esto porque este server cuenta con varias modalidades PvP de las antiguas de las que ya casi es imposible encontrar como por ejemplo un pod PvP, un destruye el nexo o captura la lana así como Skywars o Bedwars que bueno son más habituales pero no dejan de ser un clásico. Además y por eso contamos con este fantástico server en este top tendremos no sólo una modalidad de survival 1.19 vanilla sino también un Skyblock 1.19 que ya cuenta con ítems de esta nueva versión. Pero sin duda la modalidad que más nos atrae es el survival 1.19 que se trata de un survival 1.19 que será estilo PvP y donde ya podremos contar con bloques de protección e incluso un sistema de protección para nuestros cofres y nuestras cosas. Y como puedes ver el sistema es aún un poco básico por la falta de plugins que mejoren la jugabilidad pero lo bueno y lo que buscamos es que ya tenemos acceso a un survival en esta nueva versión y al fin y al cabo eso era lo que estábamos buscando. Así que si te atreves a enrolarte en una aventura 1.19 y disfrutar de una experiencia clásica con los peligros que yo conlleva te recomiendo ese rolemine un server pensado para los que os gustan minecraft del pasado pero con las cositas del momento. En segunda posición tenemos a galaxy craft un server que me encanta y que actualmente sólo está disponible para minecraft java premium y no premium aunque me ha dicho el owner que pronto estará disponible también para bedrock y es que este servidor tiene algo que me encanta mucha organización y muy buen trabajo y actualmente cuentan con cuatro modalidades una de ellas obviamente un survival 1.19 que ahora luego veremos pero antes quiero hablarte de su survival custom ya que es uno de los survival más ambiciosos de cuantos he visto donde podrás viajar a varios planetas o visitar un original mercado donde podrás comprar spawners muebles o funkos para decorar tu hermosa casa. Otra modalidad muy popular en este server es la de los parkour ya que galaxy craft cuenta con ni más ni menos que 21 distintos tipos de parkour muchos de ellos parkour famosos en los que han llegado a jugar algunos de los mejores jugadores de esta modalidad y yo como no soy un caso de esos mejores jugadores mejor ni lo intento. Y para terminar vamos a hablar de la modalidad 1.19 la que todos queremos y deseamos jugar en servidores para conocer nuevos amigos y es que en galaxy craft han creado algo muy chulo y es un lobby reutilizable en el que cada vez que sale una nueva versión reinicia en el mundo actualizándose a esa versión y a jugar así de simple así que aquí ya contamos con un lobby más completo y donde tendremos protecciones y lo básico para que nuestro survival 1.19 no sea un anárquico y un mundo survival pues en la 1.19 donde habrá pvp pero también donde podremos conocer gente ya que muchos usuarios habituales vendrán aquí a conocer esta nueva versión del juego así que si se te dan bien los parkour y además quieres iniciarte en la 1.19 galaxy craft es una buena opción para ti y alcanzamos el top 1 con router craft un servidor tanto para java premium y no premium y la razón de por qué lo he colocado en primera posición es porque tienen modalidades muy variadas de pvp de minijuegos e incluso una modalidad de pixelmon además de un sistema de survival muy curioso y original porque resulta que todos los survivors de este server están alojados en un pre lobby y me ha resultado muy curioso que tengan un survival para la 1.16.5 otro survival para la 1.17.1 un survival clásico para la 1.18.2 y otro anárquico y es que claro le pregunté al aseo del server y me dijo que tienen por costumbre sacar un survival anárquico de cada nueva versión de minecraft y esto significa que son siempre los primeros o de los primeros en sacar un survival en cada versión ya que tienen por tradición sacar un survival así a pelo de cada actualización y eso es algo que me parece muy original es por ello que obviamente para esta 1.19 tendremos también un survival anárquico y esto significa que vas a jugar a lo salvaje sin protecciones tal como si inicias de repente un mundo tú solo en minecraft pero con la dificultad de que vas a tener que encontrarte con otros jugadores que por suerte o por desgracia serán tan tryhards como tú y no sé por qué pero siempre 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 que grabo no tengo ni un día en el que no llueva y mira si soy desgraciado que me llueve hasta en el desierto de verdad que asco me da la vida así que mira oye si te gustan los survival difíciles donde tengas que ganarte la confianza de la gente para que no te reireen o simplemente te apetece iniciarte en retos de este calibre un buen lugar donde hacerlo es sin duda aquí en rotorcraft te recuerdo que todos estos servers son accesibles desde la 1.19 y también desde versiones anteriores dicho esto espero que este vídeo te haya gustado y que te haya servido para conocer servidores donde venir a jugar en la 1.19 y si es así suscríbete deja un like y activa la campanita aquí a la izquierda te dejaré más vídeos de mi canal para que no te aburras y aquí a la derecha un botón para que te suscribas si aún no lo estás muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy prontito hasta luego